Con un paro de 24 horas, así que esperamos nosotros que los diputados puedan reflexionar y puedan tratar esa ley de una vez. Son más de 53 millones paralizados en la Asamblea. Nosotros nos encontramos en aniversario y esto es una muy mala imagen por parte de los diputados hacia el alto. Son diputados salteños que deberían de encabezar la aprobación de este proyecto que va en desarrollo de nuestra ciudad. Cuatro carriles para el alto, no solo es para el Distrito 8, para Sencarta, es para toda la ciudad, es el ingreso a la ciudad del alto. Así que esperemos que se pueda llegar. Hemos solicitado a los jefes de bancada, tanto de Creemos como Comunidad Ciudadana y el MAS, a que se puedan reunir y puedan llegar a un consenso. Esto es voluntad política, es voluntad política. No vengan a chantajear, no vengan a querer obstaculizar un proyecto que es tan importante para nosotros. Así que nosotros nos reuniremos por la tarde con ellos para ver qué determinaciones se van a tomar. Ustedes entenderán que nos encontramos a un día del mes aniversario del alto, pero eso no va a obstaculizar algunas medidas que vayamos a tomar. Bueno, mira, nosotros estamos haciendo la evaluación correspondiente. Nosotros no vamos a tratar ese tema porque ese tema está cerrado, así que no hay que causar mayor conflicto social.